hola bienvenidos a mi miércoles 10 de julio pues me levanté según antes de la alarma y me puse a hacer mis ejercicios del día de hoy hoy sí me dolían las piernas y el cuerpo y pues hoy como que no hice bien el ejercicio de por si nunca bueno los primeros días tampoco lo hacía bien pero hoy este ají sentía que me dolieran las piernas había unos ejercicios que tenía que brincar y pues no brincaba porque mi hija y mi mamá estaban dormidas no ya que pues me estoy arreglando 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 mi gatita que siempre está de chismosa tengo junta en la escuela de mi hijo algo rapidito manzana una guayabita según decoradita y un cafecito y bueno aquí recordé que antes de irme tenía que atender ropa estaba lavando fui a tener ropa pero estaba pues nublado nublado y yo dije que se seque que se seque y pues ahorita está lloviendo la mañana estaba lloviendo y ahorita también sigue lloviendo pero ahorita se está cayendo el cielo como dicen y pues aquí estoy teniendo ropa 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 bueno pues yo ya regresé de la junta y algunos reconocimientos y este primero dijeron para los de puntualidad y asistencia y yo dije bueno pues ahí no va a salir mi hija porque pues se me enferma y luego al principio usaba este el transporte y a veces llegaba tarde entonces dije no pues ahí no y luego dice para buena conducta y yo no pues hay menos y se la pasa platicando en la casa que va a hacer aquí y de repente no me y yo dios mío santo como posible pues porque le conoces a la profeta yo creo que no por eso y pues ya le dieron reconocimiento y nos pusieron a hacer este mi hija no fue porque se quedó cuidando a mi mamá entonces este nos pusieron a hacer este fracciones fracciones y yo así de oh dios mío por qué y bueno ya y después pues pasaron a dar nuestros documentos y como bueno las que me siguen en 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 facebook sabrán que que el 10 de mayo hubo evento y unas más pero brutal entonces este dijeron que pues ya no que o lo iban a suspender o suspender o ahora este iba a ser menos gente entonces a las a los que van a obtener diploma por este buenas calificaciones nos dieron un un este un papelito bueno unos dice boleto o no sé qué que atrás dice no su nombre y dice cuántos cuántos invitados puede llevar y dice tres tres personas entonces mi hija dice que me va a invitar bueno a ver si este voy a invitar a charlie que va a invitar a mí a mi hermano que es su padrino y a mi mamá pues las tenemos que llevar porque si no quien la cuida ah no es cierto no también ella siempre nos acompaña ella siempre siempre nos acompaña el 10 de mayo entonces pues sí porque y aparte no sé le gusta le gusta y aparte como aquí estaba pues casi casi encerradita pues cuando hay mucha gente por ejemplo ese día el 10 de mayo que llevaron mariachi mariachi no bailaba porque pues estaba en su sillita pero pero andaba así y entonces para festejar pues nos piden por una torre de tamal yo de mole porque es mi favorita y pues y está lloviendo está lloviendo, está lloviendo, está lloviendo está lloviendo y bueno seguimos si ustedes van a desayunar o algo a torito aprovechito y aquí estoy preparando una rica y deliciosa sopita de ¿de que fue? ¿de codito? creo que sí de codito de codito ya vamos a comer sopita este pesuguita tenemos dos gatos aquí al lado porque quieren y brócoli ¿les gusta el brócoli a ustedes? a nosotros sí nos encanta ayer comimos bueno, teníamos este espárragos son deliciosos también les gusta abrieron una tiendita de dulces cerca de la casa entonces este mi hija va casi diario y hoy estábamos viendo ahí las gomitas estábamos viendo los dulces no, llevaba mucho dinero y al final terminamos comprando dos ferreros dos chocolates pero bueno me dio penita este grabar pero ahí estamos viendo yo este convenciéndole de que me comprara un este una de esas gomitas de ¿cómo se llama? hello kitty bueno, ese no es de hello kitty pero me dijo ahí hay una de hello kitty y dije ¿dónde? me dijo acá y dije bueno, cómpramela pero en realidad no me gustan mucho esas gomitas así que pues terminamos con los ferreros gracias por ver el video bye bye